El equipo como está jugando y eso no tenemos otra opción es salir a ganar o ganar y nosotros no tenemos en mente otro resultado más que sacar los tres puntos lo que el equipo ha comentado lo que se ha trabajado es en la contundencia de mañana la oportunidad que tenga ahí abajo del arco meterla y con eso yo creo que el equipo saca los tres puntos yo creo que es lo que nos está faltando ser contundentes a la hora de estar ahí en el área no se nos ha dado el gol pero yo creo que lo más importante ahorita es que el equipo juega bien siempre tiene la posición de la pelota el rival ya siempre nos trata de esperar en su campo y aún así el equipo está creando opciones de gol entonces pues yo creo que ya solo es eso que cayendo el primero yo creo que este equipo se empieza a destapar a hacer gol no yo creo que Atlanta es un equipo intenso que trata de correr que corre los 90 minutos que que mete todos lados pero pero más que pensar en lo que ellos vengan a hacer yo creo que depende de nosotros no yo creo que jugador por jugador somos un mejor plantel entonces solo hay que reflejarlo en la cancha y sacarlo los tres puntos y tratar de de no solo ganar por la mínima diferencia sino ser contundentes y seguro cayendo la primera victoria le va a dar confianza al grupo y eso es lo que ahorita necesitamos que el grupo agarre esa confianza, gane esa confianza y yo creo que un triunfo más en casa es lo que nos lo va a dar gracias